Buenos días, Buenos días, señoras y señores. Lo primero a tener en cuenta al abordar un tema tan complejo como el que nos ocupa es la condición de cautiverio que caracteriza a los tres temas por igual, tanto la sociedad civil como las mujeres y los afrodescendientes en Cuba. Son conceptos secuestrados por un sistema que ha impuesto unos marcos rígidos de este debate por medio del uso de una represión sofisticada y a la vez violenta, que no tiene precedente en la historia política de las Américas. Bajo otras dictaduras sufridas en nuestro continente, la condición de mujer, negro y activista social ha sufrido represión violenta en unos casos y represión intelectual y cultural en otros, pero en ninguno se han combinado las dos circunstancias de forma tan estrecha como en el caso cubano. Ser mujer en Cuba, más de un género, es un diseño político de la dictadura. En virtud de esta clasificación, la equidad de género es limitada a los parámetros que impone el discurso oficial falsamente propagado por medio de la imagen de la mujer combatiente, revolucionaria, militante o cualquier de los tantos adjetivos que le señala este género, que añade este género, para simplemente generar un marco de referencia conveniente para el régimen. Lo mismo sucede con la categoría de afrodescendiente, prisionera de Etiopía paternalista, en virtud de los cuales se impone una falsa lealtad a una dictadura que es esencialmente racista, clasista y discriminatoria en todos los sentidos. Las cifras son bien elocuentes de esta realidad. En un país donde una cifra nada confiable del censo oficialista señala un absurdo 36% de la población compuesto por negros y mestizos, dentro del buro del Partido Comunista, la más alta estructura del poder en el país, son apenas un 21%, tres de 14 miembros, y las mujeres un 7%, una de un total de 14 miembros. Estos datos son solo la punta de un témpano que tiene su base bien enraizada en la sociedad cubana. En este sentido, la sociedad civil oficialmente reconocida, la cual constituye simplemente una correa de transmisión de los dictados de la nomenclatura, sirve para delimitar los marcos de referencia del debate sobre este tema desde la perspectiva del régimen. La Federación de Mujeres Cubanas constituye un apéndisis servil de la cúpula gobernante que propaga la imagen de la mujer y los negros cubanos como modelo obediente de su contrapartida racista, masculina y machista del partido. La libertad de la mujer y la raza negra solo puede ocurrir bajo la premisa de dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Esto nos lleva a otro punto importante de la cuestión. El concepto de la revolución como el marco fundamental al cual se debe ajustar todas las realidades del país, incluso las problemáticas sociales de género y raza. Ser mujer en Cuba es de por sí un pecado. Ser mujer y opositora, doble pecado. Y ser mujer, opositora y negra, un triple pecado. Yo soy un vivo testimonio de esta realidad. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo contrarrestar este mecanismo de represión física e intelectual instaurado y perfeccionado por un régimen que lleva más de medio siglo en el poder? Las damas de blanco han sido pioneras en este trabajo. Primero, por su condición de movimiento surgido de manera espontánea, producto de una necesidad imperiosa de luchar por la libertad de nuestros familiares en prisión. Al crearnos en base a nuestra condición de madre, esposa, hermanos y mujer, en sentido general, desmintiendo la forma natural, el ataúd del régimen sobre la mujer revolucionaria. Las damas de blanco le brindamos, solo por existir una dimensión práctica y efectiva al activismo de género en nuestra nación. Hoy en Cuba, cuando se busca una identidad del concepto de mujer, las damas de blanco somos un punto de referencia obligado. Muestra más fuerte, aún porque nos lo hemos ganado por nuestro propio esfuerzo y no por concesión de una élite dictatorial machista y racista. ¿Cómo ganamos este lugar? En primer lugar, al conseguir una victoria concreta sobre el régimen, las damas de blanco pueden decir con conocimiento de causa que surgimos con un objetivo específico y que finalmente lo logramos. Con la liberación de los presos de la Primavera Negra del 2003, también hemos sido capaces de utilizar el capital político de esta victoria para ampliar nuestra misión y visión y crecer en número. Elementos esenciales para culminar con éxito cualquier lucha estratégica no violenta. Hoy en día estamos presentes en siete de las catorce provincias del país, brindando servicio comunitario a las poblaciones marginadas y desfavorecidas del país, donde son mayoría los afrodescendientes. Nuestro servicio comunitario incluye entre la entrega de asistencia médica y humanitaria a estas comunidades, capacitación técnica y social de sus integrantes, ganando el respeto y apoyo de la población y la hostilidad y la represión sistemática del régimen. Existe un gran debate hoy en día en el mundo entero sobre el papel de la sociedad civil y su posibilidad de cambiar las relaciones políticas y de poder, no solo en Cuba, sino en el mundo moderno, en sentido general. Las damas de blanco apostamos por esta visión y entendemos que hoy en día que el raulismo intenta demostrar ante el mundo como una dictadura aceptada, apacible y normal. Nuestro rol es precisamente conectar con esa población discriminada por la intolerancia oficial y presentar un reto cívico capaz de cambiar las relaciones de poder en Cuba. El cambio de las relaciones de la dictadura con los Estados Unidos ni con la Unión Europea cambia la orientación y el sentido de nuestro trabajo porque está orientado a cambiar las relaciones entre el régimen y el pueblo de Cuba. No existe sociedad civil sin conexión con el pueblo, de forma natural y espontánea, como lo hemos practicado nosotras desde nuestra fundación y a través de nuestro trabajo comunitario. Si nuestra visión como activista no incluye ni se funda con la visión del pueblo, corremos el riesgo de convertirnos en obsoleto y que los acontecimientos nos sobrepasen. Hoy podemos decir aquí con satisfacción que las damas de blancos somos un movimiento real porque tienen una identidad propia. Nuestra condición de mujer, un uniforme de color blanco y un arma es gladiolo. Con estas herramientas seguimos labrando nuestro propio camino dentro de Cuba, junto a los hombres que codo a codo con nuestras luchas por los mismos ideales. Con estas razones alcanzamos una primera victoria y con esto seguiremos, y con esto seguro de, perdón, y con, perdón, con estas razones alcanzamos una primera victoria y estamos seguros de llegar a la victoria final. Muchas gracias. Perdón, perdón, por marcarle. Gracias. Gracias.